Por considerar que en medio de esta contingencia de salud, la Alcaldía de Medellín ha atendido y priorizado la atención de comunidades vulnerables identificadas a través de la plataforma Medellín Me Cuida, el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, rechazó lo que califican como actos vandálicos durante entrega de ayudas. Rechazamos los bloqueos en las vías que están haciendo algunos ciudadanos en forma de protesta porque dicen que la Alcaldía no está llegando con ayudas cuando hemos evidenciado en algunos barrios. De hecho, hoy estuvimos en uno de esos barrios y hemos pedido cédulas a cada uno y hemos identificado que más del 90% de las personas ya han tenido algunos de los subsidios de adulto mayor, de familias en acción, de transacciones de efectos o de algún mercado que desde la Alcaldía les hemos otorgado. Estas personas lo único que están haciendo es poner en riesgo a sus comunidades con el contacto social y, por supuesto, incrementar la probabilidad de que las personas se contagien. Mediante comunicado emitido por la Alcaldía de Medellín señalan que en este proceso se han priorizado comunidades, lo cual ha permitido la entrega de auxilios a través de redes como Gana y Efecti, sumando en total 13.000 paquetes alimentarios entregados y 130.000 aportes en dinero. 120.000 más se entregarán en los próximos días. 120.000 más se entregarán en los próximos días.